Bueno, todo empezó la noche del 14 de febrero. Esa noche que iba a ser nuestra noche, que vos me dejaste plantada. ¿Recordás? Y ahí apareció el segundo, que si bien nosotros éramos muy distintos, él me cuidó como nadie, como nunca me hubiese imaginado que alguien me podía cuidar. Y él y su familia también, más allá de que tengan sus cosas. Andáte nomás. Echame la culpa a mí del puñal que te clavó tu amiga. Mamá, por favor, te lo pido. Dejá de comerme la cabeza. ¿Yo? Si sos vos la que reniega de todo y me metés a mí en la misma bolsa. ¿Por qué no te acordás que la tuve viviendo acá, esa porquería? Acá la tuve viviendo como si fuera tu hermana. Porque me quiero olvidar. No me quiero acordar. Todos los días la misma historia, vos me tenés harta. Ay, 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 ay. La culpable soy yo. La culpa la tengo yo ahora. No, no. Ay, 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 ay. Este es tu viejo. Es Roby. Roby viene a pedirte perdón. No te das cuenta. La yegua es ella. Sandra. Es ese. No drogas. Y lo tumbo. Seguro. Hola. Pasá. Pasá. Hola. ¿Ahora dónde? ¿De dónde sacaste este muñeco? Él es... Segundo a los tíos. Es un gusto enorme conocer la señora. Él es mi héroe, ma. Él me salvó una vez ya. Y él y su familia me van a salvar. De vos y de todo lo malo. De principias. Estamos muy contentos de tenerte acá, Pichona. ¿Eh? No, no. Que al fin nos presenta una novicia. Hacía mucho que no te veíamos. Eh, mucha. Desde el hospital, ¿no? Ahí. Quedaste bastante bien después del accidente. Eh, como estaba, más o menos. Eh, chiquita, el chicle. ¿Querés un o? No. Que pareces un caballo pastando. Sácatelo. No, 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 no. Por favor, por segundo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y ya está el codo. Mirá, es así. Así. Ah, y es esto. Bueno, esa, esa. Falta que venga Mirta Legrán por ahí. Pase la señora Mirta Legrán. Mirta Legrán. ¿La conocés? Sí. Ah, no, sí. ¿Qué? No, porque eso, sí. El almuerzo, viste, viene aquí. Sushi. Ah. No lo entendió. ¿Lo entendiste? No, porque es muy formal. Ves que tienes muchas cubiertas. Es como el programa de almorzarte cuando te viste. No, bueno, no hay que confundir, eh. Igual formalidad con educación. Ay, tenés razón. Soy medio pelotuda, perdón. La boca. ¿Sabés qué pasa, chiquita? En esta casa no usamos palabrotas. ¡Cagamos! No, no, no. ¡Ay, cómo me vas a matar! Soy muy mal hablada. Soy? No, hablo porque mi vieja es una cloaca, no sabés. Es dos palabras, una puteada. Yo aprendí a decir pelotudo antes que mamá. No, no, es un desastre. Mejor no hablo porque si hablo voy a putear. Cuidado. No, 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 no. Espérate, espérate. Eh, sentadate. Espera que en síguya viene la criada y nos limpian todos. No, no, no lo hacía, ya. No te preocupes. No, está bien. Bueno, he ido a aprovechar ahora que estamos todos sentados, que falta bauti, pero que estamos casi todos, para decir algo que para mí es súper importante. Es que me da re nerviosa, perdón. Perdón, es que me puse nerviosa, perdón. Bueno. Yo le quiero decir que me quiero comprometer con esta mujer. ¿Comprometer a qué? ¿En qué voy? Ay, vos divina de verdad. No, vos sos divina. Venga acá. No, vos sos divino. No, vos sos divino. Sos un chabón de fierros. Jep, jep. Jep, jep. ¿Por qué no puedo ser del jep? Jep, jep. Yo solo quiero ser del jep. Jep. Tengo mi agenda perfumada Todas mis noches programadas Todos los nubes privados Y me alquilerin convertido en colorado Con esta gente diferente Yo me jodeo, que tipo inteligente Tengo el bolsillo agonqueado Pero al menos tengo un Rolex Lo he logrado Decimos Colorado No rojo Cuarto No piezas Comida No cena ¿Comida? No cena, comida En la noche Cuando cenas, ¿cómo le decís? Comida ¿Hermuerzo? Comida de día No cena Bien, se dice Maravilloso, brutal, es decapilar Jamás hermoso Decís auto, nunca coche Mucama, criada, cierva Jamás la chica Se dice mamá Nunca, por favor, te lo pido Vieja No Vieja no Vieja no Inés me empezó a criar Así, a imagen y semejanza No Gr es Enés me empezó a criar Cor менее ¿Tú? Segunda Duraz